El Ministro de Educación, Roberto Fulcar, se reunió con consultores, técnicos y representantes de áreas del sistema educativo con el propósito de establecer los procedimientos y metodologías para la documentación y sistematización del nuevo modelo educativo que se implementa en educación preuniversitaria. Fulcar destacó la necesidad de identificar los ámbitos, planes, estrategias y acciones, así como los pilares y propósitos que definen el modelo. Precisó también que dicho modelo educativo en el presente año escolar se expresa en el plan Duración para Todos, preservando la salud y la estrategia Aprendemos en Casa. Digo que la educación de estos tiempos se enfrenta a grandes desafíos y que es necesario seguir un procedimiento estratégico como línea constructiva de la documentación de todo lo que se ha realizado, recoger informaciones e ideas de los actores claves directos del proceso, entre otros.